El cuadrado está controlado, somos los autores intelectuales, 4 países, más de 50 estaciones y millones de oídos, nos dan el liderazgo absoluto, 6 coordenadas, en la calle 60, número 451, 49, 51, centro, Merida y Catán, X, H, U, W, 25,000, Watts de Supremacía, aquí no más, la mejor FM, 90.1, una estación de MTS Radio.